Cuba Información Bueno pues vamos a seguir con el programa, en este caso hablando de la situación en Siria que como no puede ser de otra manera pues nos ocupa y nos preocupa esta situación ¿Qué hay de cierto en todo lo que está pasando aquí? Porque bueno, tenemos informaciones casi siempre desde un ángulo que es la que recibimos en los medios pero ¿Qué hay de cierto en el caso sirio? ¿Hay guerra? ¿Va a haber guerra o no? Bueno, parece evidente que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, Obama haya tomado la decisión de atacar Siria Lo que está por ver es cómo va a ser este ataque qué dimensión va a tener qué objetivos concretos, tácticos pero parece que la agresión exterior a Siria por parte de Estados Unidos en alianza o con el apoyo de algunas otras potencias pudiera ser Francia quizá y desde luego está el caso de Israel que además Israel ha atacado Siria en varias ocasiones en los últimos meses o sea que quiero decir que Israel ya lo ha hecho pues parece evidente Lo que es realmente cínico yo creo que se ve a kilómetros en este asunto es que el gobierno de Estados Unidos ese estado esas administraciones esa historia imperial de Estados Unidos bueno, nos dice que curiosamente el país o los gobiernos el estado que más ha utilizado armas químicas a lo largo de la historia ha sido Estados Unidos precisamente las ha utilizado en Cuba cuando la invasión de Playa Girón cuando ha utilizado el napalm los ha utilizado en Vietnam donde con el agente naranja pues realmente hizo fallecer a centenares de miles de personas sobre todo campesinos las ha utilizado en la primera agresión a Irak en 1991 además según documentos desclasificados del Pentágono y las ha utilizado en la invasión final de Irak en la invasión a Faluya donde se utilizó el fósforo blanco es decir que hay un finismo una doble moral absoluta y clarísima quiero decir, no hace falta exponer aquí el inventario de atrocidades con armas químicas y armas de destrucción masiva hay que remitirse por ejemplo a las dos bombas nucleares cuyo único país que las ha lanzado ha sido Estados Unidos también con centenares de miles de fallecidos bueno, ha sido Estados Unidos y curiosamente ahora la excusa que todo parece ser que es el elemento para una guerra de falsa bandera es la supuesta utilización de armas químicas algo que parece absolutamente absurdo que las utilice si es que las tiene un gobierno como el Sirio cuando realmente hay una investigación de la ONU en marcha cuando tiene posiciones bélicas avanzadas es decir, está ganando la guerra a los rebeldes no tiene ningún sentido cuando Estados Unidos le ha advertido que si se utilizan armas químicas va a intervenir es decir, que todo parece que es un verdadero montaje un nuevo montaje de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y la administración de Estados Unidos para realmente intervenir en Siria y finalmente instaurar en Siria un régimen cercano a sus intereses o al menos un régimen que no se oponga a sus intereses geoestratégicos por supuesto aprovechando la debilidad que puede tener el gobierno sirio por supuesto aprovechando todas las contradicciones sociales y políticas la guerra abierta que existe en la cual los propios Estados Unidos y otras potencias están armando a los rebeldes de una manera evidente y con pruebas y a las pruebas me remito y además, curiosamente existen pruebas de que las fuerzas rebeldes sí han utilizado el gasarín la propia una propia bueno, miembro de la comisión de investigación de la ONU lo denunciaba lo denunciaba recientemente que las fuerzas rebeldes han utilizado armas químicas el gasarín en este conflicto Carla del Ponte lo denunció el 6 de mayo también por ejemplo los propios insurgentes reconocían la utilización del gasarín a un periodista de Associated Press a Dale Gauwlak es decir, que existen una serie de indicios y también de pruebas de que en este caso la parte rebelde está utilizando armas químicas y bueno parece ser que se utiliza de nuevo un doble rasero en todo este asunto bueno, no cabe duda que la maquinaria imperialista no puede estar mucho tiempo en descanso la maquinaria de guerra la maquinaria criminal del imperialismo norteamericano pues está nuevamente en marcha hay que fabricar pretextos hay que fabricar este tipo de argus y trasladar a la opinión pública el engaño la mentira porque es curioso es curioso que no esta prensa no habla de algo tan importante como son las declaraciones de una una de las de las figuras de los militares de más alto rango de los Estados Unidos el general de cuatro estrellas Wesley Clark manifestó yo estuve mirando hace pocos días un programa de Telesur doscientes del brillante periodista Walter Martínez que lo puso ahí para que la gente tuviera conocimiento real de lo que pasa cuando este general de cuatro estrellas habla de los planes que ya estaban diseñados para atacar invadir siete países dentro de los cuales estaban los que están mirando Libia Irá Siria ya eso estaba diseñado planificado proyectado desde antes incluso del ataque a las torres gemelas en Huacho en el momento del año 98 es decir entonces que sucede ellos aprovechan esta coyuntura posiblemente también fabricada porque uno de los trabajos de la siniestracía es dividir crear conflictos internos armar a los grupos que pueden representar intereses de las potencias occidentales y cuando se forma el caos pues entonces entrar ellos a jugar sus vasas con los grupos que le pueden servir esos intereses en el caso de Siria ellos aprovecharon la llamada primavera árabe de estos países con descontento popular y demás intervinieron groseramente violando incluso la misma resolución del consejo de seguridad de naciones unidas en libia bombardearon masacraron asesinaron al líder de ese país mohamar el cadafi especialmente un país que el de más alto índice de desarrollo humano de toda áfrica y le salió bien claro nadie habla ahora del caos que hay ahí como no se habla a no ser cuando hay un atentado sangriento del caos social cultural económico que hay en Irak bueno el caso de Siria pues ellos el mismo modus operandi de un delincuente internacional desbocado como es Estados Unidos y sus aliados pues le está saliendo mal ¿por qué? porque a pesar de suministrar armar y suministrar ayuda económica a estos grupos que al principio bueno grupos de opositores descontentos pero no es que se han creado fuerzas mercenarias que están siendo suministradas por Estados Unidos las potencias occidentales por Arabia Saudí Qatar todos estos países que responden a intereses de Estados Unidos democráticos muy democráticos ellos y están armando a pesar de todos los suministros y que se están infiltrando por la frontera no tienen dominio sobre el terreno es decir el ejército sirio lo lo tiene bien bien diezmado no han logrado dominar nada una cosa el territorio pero lo cierto es que están siendo fuertemente golpeados y ya van dos años de este sangriento conflicto ahí bien entonces Estados Unidos dice bueno es que no están ganando lo que nosotros estamos suministrando no están ganando para que entienda la gente no acaban de avanzar en esta estrategia a pesar de toda la ayuda logística y económica hay que inventar algo y el inventar algo es el que casualidad que dice Obama que si se utiliza armamento químico contra la población ya lo iba a hacer como un año que ese era el límite permisible y que iba a intervenir bueno ahora aparece el vicepresidente de los Estados Unidos estaba mirando la noticia Joe Biden afirmando categóricamente que el gobierno de Bashar al-Assad ha utilizado armamento químico contra la población civil que eso es una bueno que no se puede permitir etcétera etcétera y que la ha utilizado otras veces o sea que otras veces ese régimen ha utilizado armamento químico en anteriores ocasiones sin presentar ninguna prueba y uno dice bueno y por qué no hubo una denuncia anterior a estos hechos tan graves pero a la casualidad como bien ha apuntado como todos ha apuntado José que la potencia imperialista que en todas las guerras ha utilizado armamento químico ha utilizado armamento incluso que está sancionado por convenciones internacionales y por Naciones Unidas sistemáticamente ahora parece ser que esto o sea y no son los armamentos químicos hay que ver la cantidad se cuentan por decenas los civiles fallecidos por ataque de los llamados drones estos aviones no tripulados que están masacrando en Afganistán cada dos por tres uno encuentra este tipo de noticias un error y mueren civiles mueren niños mueren ancianos y qué pasa no hay una una condena entonces sencillamente Estados Unidos sin contar todavía o sin ver el informe que deben presentar los inspectores de la ONU que están sobre el terreno ya está con su maquinaria bélica y amenazando con ataques al pueblo sirio para dar un castigo como un castigo por utilizar armas químicas hasta cuando la comunidad internacional y que no solo el Consejo de Seguridad la Comunidad Internacional de Naciones Unidas y el mundo civilizado va a permitir y va a seguir permitiendo que Estados Unidos siga siendo el sheriff del mundo y que lance guerra porque si cuando dice que le afecta sus intereses es que acaso vamos a seguir permitiendo que Estados Unidos los intereses de ese país sea el mundo todas las las fronteras del mundo son intereses de Estados Unidos no puede ser y entonces lo que sucede no se ha demostrado quien utilizó ese armamento químico yo vi yo leí la entrevista que le hicieron a Assad al presidente sirio y es una entrevista unas respuestas coherentes muy lúcidas y que están más cercanas a la verdad que lo que dicen las otras partes o sea hay que evitar esta guerra porque traerá graves consecuencias no solo para la región sino para el mundo hay intereses más que una vocación una voluntad de de proteger a los por los derechos humanos o a la población hay un bombardeo sea con Taumajab o lo que sea al pueblo civil va a ser una gran tragedia y desestabilizará la región especialmente Siria que es el puente de unión en la reunión de todos o sea las facciones y los grupos religiosos étnicos que están en ese país también bueno puente de unión entre Irán Rusia China hay gasoductos que se están proyectando construir todo eso choca contra los intereses de Estados Unidos y la potencia occidental la región